País en Punta del Este, Danilo Tegaldo nos va a presentar una entrevista con el Intendente Enrique Antía. Vamos a la presentación y ya hacemos contacto con Danilo. Es The Helpline, el botón que puede salvar vidas. Helpline, seguridad para el adulto mayor. Y Global GPS Uruguay, sistema de rastreo satelital, control al alcance de tu mano. Bueno, Danilo, contanos cómo andás, cómo está Punta del Este. Saludos al Intendente. Bueno, y ya estamos acá, Lore, instalados en la oficina del Intendente de Maldonado, Enrique Antía. Vamos a hablar de varios temas que hacen a la vida política del departamento y también a la vida política del país. Muy amablemente el Intendente nos ha recibido. ¿Cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, buen día. Está sentado como copiloto acá. Estoy como si fuera el Vice-Intendente, el Secretario General. Sí, un gusto. Bueno, Antía, lo primero que quiero preguntarle, evidentemente hay temas políticos de la agenda nacional que no se pueden no mencionar o no abordar. Fuera del aire hablábamos que usted fue Intendente, fue Director de UTE durante cuatro años. Y allí también usó las tarjetas corporativas. Lo primero que le quiero preguntar es cómo ha analizado esta situación que se dio con las tarjetas corporativas y cómo vio la reacción que tomó el Partido Nacional al respecto. Las tarjetas corporativas terminaron volteando a un vicepresidente. Y de hecho, eso fue la primera sorpresa nacional por las tarjetas corporativas. Ahora está en discusión el tema de un senador por las mismas tarjetas corporativas. Y apareció ayer un escándalo también, hace 20 años, donde aparentemente directores del Banco República mal usaban también la tarjeta corporativa. Yo creo que de esto hay que sacar el lado positivo, ¿no? Que es cuando la gente se entera y la prensa denuncia. La prensa que tiene un valor de cuarto poder, efectivamente ejerce el poder cuando pone arriba de la mesa toda una información que el pueblo tiene que ir juzgando. Yo creo que fue, es horrible el mal uso de las tarjetas corporativas, creo que fue un mal mensaje del sistema político en general, ¿no? Y que de eso hay que ser muy celosos custodias. Y me parece que esto, por lo menos para adelante, es positivo. ¿Ahora el descreimiento que tiene la gente sobre la política de este tipo de hechos? Bueno, puede abonar ese descreimiento, pero también hay otras acciones de dirigentes políticos que hacen valorar la acción política, ¿no es cierto? Entonces, habrá las malas acciones, pero también hay de las muy buenas y de las buenas que justifican la acción política. Y que es lo que motiva incluso para hacer política, ¿no? Hacer cosas por la gente y hacerlas bien y generar resultados. ¿Cómo ve la reacción del Partido Nacional de directorio? Bien, estuvo al pelo. Este hombre me parece que estaba bastante gagá, pero de todas maneras, era otra época. Y por aquellos malos manejos, también el Frente Amplio hizo una prédica y terminó llegando al gobierno. Pero decía, nosotros somos distintos, sin embargo, demostró con la caída del vicepresidente y toda su baracutanga, que son un tema de los hombres. Es decir, acá no es un tema de que un partido tiene el patrimonio moral y el otro no, sino que acá hay hombres en todos lados y los hombres flaquean. Ese es un punto flojo en todos los partidos, por igual, ¿no? Usted fue director de UTE. ¿Tenía tarjeta corporativa? Sí, tenía. ¿Y qué gasto hizo? En cuatro años creo que once mil pesos. ¿No le daba uso? Un viaje a... un almuerzo en Cerro Largo, en Melo, y otro en Salto, con mi chofer, pero era lo que gastábamos, ¿no? Y mi suplente, que entró después que yo, gastó ocho mil quinientos, creo. ¿Y la intendencia tienen o no? ¿O se manejan con viáticos? La intendencia no tenemos. Cuando se viaja al exterior, se utiliza el viático, y se utiliza el viático del Ministerio de Relaciones Exteriores, se utiliza, va cuatro días al exterior, el viático de Buenos Aires, o si tiene alguna invitación con hotel, se hace el medio viático, ¿no? Es un sistema que tenemos, que no se utiliza siempre el viático completo, lo que es el viático es responsabilidad del que viaja, ¿eh? Y tiene que... si le sale más caro, le tiene que poner el bolsillo, si le sobran tres pesos, le sobran tres pesos. Es la manera más transparente y más segura del control del gasto. ¿Está pudiendo hacer las obras y el plan ejecutado para Maldonado, o está teniendo más tragos de lo que pensaba? Si le digo que estoy cumpliendo, va a decirle este tipo, ¿eh? Tiene el autobombo. Tiene el autobombo, pero de verdad, que en dos años y medio de gobierno, nosotros tres cosas importantes nos propusimos, tres cosas muy importantes nos propusimos, por escrito, por escrito y por pancarta, porque en las calles se decía, la propuesta, que era la seguridad, el trabajo y el Maldonado solidario, tres objetivos de gobierno, y en los tres tenemos resultados estupendos, excelentes. El sistema de cámaras... ¿Las cámaras son un buen resultado? Un gran resultado, está aprobado, ha cambiado la metodología de trabajo de la... ¿Y es que se discutió esas cámaras? Y la discutieron, porque veían que les dolió, porque veían que iba a un buen resultado, y claro, la oposición, los que perdieron el gobierno no les gustó que hiciéramos las cosas bien. Y... ¿Las pagó más caras? No, no, las pagamos lo que valen, y son buenas. Las pagamos lo que valen y el resultado está a la vista. No hay en Uruguay ningún proyecto de videovigilancia como este, ni lo que habían instalado. No, es decir, todo lo que se había instalado a nivel nacional en Montevideo, le queda chiquitito, es como comparar una Ferrari con un FIA 600, dicho por técnicos especialistas del área, y los resultados están a la vista. Parece que yo hubiera contratado a los mexicanos aquello para hacerme publicidad, y resulta que la cámara... Se viniera como le dice al dedo. Bueno, pero eso es una demostración de que tenemos una cobertura de seguridad en el departamento que ayuda al turismo y que ayuda a la inversión, y al trabajo. Eso es básico, mire que destinos turísticos. Nosotros cuando llegamos, decidimos hacer la inversión pública en el área de apoyo a la seguridad, con el sistema de biocámara de todo el departamento, no solo puntareste, de todo el departamento, lo hicimos a conciencia de que era la mejor inversión pública para defender a nuestra gente, defender nuestro trabajo presente y futuro. Destinos importantísimos se cayeron por eso. Y veníamos en picada libre, veníamos en picada libre. Y por suerte, hubo una reacción también del ministerio, que determinó un equipo de funcionarios de primera calidad, y comprometidos también con Maldonado, y que se está dando, en la conjunción entre la tecnología y los buenos funcionarios, se está dando una lógica que ha disminuido. En el Maldonado, más de un 30% de las rapiñas, y más de un 50% del arrebato. Y eso es un dato de la realidad, no es un invento. ¿La tecnología también aplicada al tránsito ahora? ¿Ese es el enfoque nuevo? Bueno, sin multas. Es tecnología aplicada, pero sin multas. Nosotros estamos en una política, hicimos una prueba por 90 días, con radares de velocidad, y radares vinculados a maniobras en los semáforos, que están juntando información, pero nosotros no vamos a aplicar multa. Vamos a aprobarlos, y ahí definir un plan para todo el departamento, porque sin duda el tránsito, y sobre todo en verano, cuando viene una invasión, como la que vino este año, es un tema complicado. Y ahí tenemos que actuar en la prevención. Por eso el equipo de la Intendencia está trabajando muchísimo en la calle, en la prevención, se han cambiado el sistema de multas de la Intendencia, antes iban un 25% de las multas, y era a pura libreta nomás, ahora se bajó el porcentaje, se hacen observaciones en primera instancia, antes de multar, y recién después se encara la multa, y hemos tenido resultados estupendos, muy buenos. Ya que estamos hablando de multas, ¿cuánto piensan recaudar por este nuevo plan que surgió ahora del Congreso de Intendentes? Que no es un perdón a tuti, pero que le facilita al deudor poder ponerse el día. Lo que pasa es que había mucha gente que iba a perder el auto, porque el valor mora e intereses era tan impresionante, que era mucho más lo que debían de multa y moras e intereses, que lo que debían de patente. Entonces era imposible que nadie se reintegrara. Entonces terminamos que sacándole los autos a la gente, lo cual era un disparate. Por suerte, aquellos intendentes que estaban en desacuerdo en principio entendieron que era razonable el planteo de casi el 80% de los intendentes, o del 90%, y se haría un procedimiento en el cual van a pagar la multa, van a pagar la patente a secas, pero se eliminan todas las multas. ¿Se va a fiscalizar? Porque si se hace esto y no se fiscaliza, estamos en la misma, ¿no? Eso va a ayudar a ordenar, y mucha gente salve su inversión, su vehículo, que es un elemento para viajar con su familia, para ir a trabajar, pero por supuesto que hay que fiscalizar. Lo que pasa es que nosotros nos opusimos, y por eso es que hicimos punta para sacar esta resolución, porque habíamos llegado a un acuerdo varios meses antes, en octubre, de dar un afloje y después multar, pero resulta que empezó, la intendencia de Montevideo empezó a multar, y eso no estaba en el acuerdo, y eso nosotros nos enteramos por gente de Maldonado que lo multaban en Montevideo, y eso no podía ser, ¿está? Es decir, acá se habían cumplido una palabra, y eso es lo importante, ¿no? Bueno, salió bien ahora, vamos a dar, creo que en junio queda pronto esto, mayo, junio, y después ahí hay que controlar. Es más, nosotros tuvimos la semana pasada una reunión de trabajo acá con un equipo técnico de la principal empresa de control de tránsito de Brasil, invitamos a la gente, a los directivos del SUSIBE, invitamos al director de tránsito de Canelones que participó, y la gente también de, ¿cómo se llama? De la gente de, bueno, de control de Brasil en las rutas, no me acuerdo, en este momento es una sigla. De los que trabajan en el control de Brasil en las rutas. Estaba Alejandro Draper, que es uno de los directivos. Y nos mostraron procedimientos muy buenos para fiscalizar, es más, salió de ahí una propuesta que se la va a presentar al Congreso de Intendentes para comprar cuatro vehículos, hasta cuatro vehículos equipados para el control en todo el país de aquellos que están sin pago de patente. Y eso estaría recontrabueno porque es una manera de, bueno, estamos cumpliendo, dimos una floja, pero empezamos a cumplir, ¿no? Tengo que hacer las últimas porque se me va el tiempo, y no quiero dejar de preguntarle por dos cosas. Usted dijo que el gobierno punguió cuando se dieron las unificaciones por la contribución rural. Pero el... Pero el Ejecutivo fue al Parlamento cuando presentó el proyecto y dijo que es mínimo la erogación que tienen las intendencias. No, no, ¿en qué? ¿Con este proyecto? No, ¿qué va a hacer? Este... Nos sacó una plata... Menos del 1% decía. No, no, nos sacó una plata. Ferrari dice también, dice muchas cosas que no son correctas, muchas veces lo ha dicho. Un día estuvo acá en Punta del Este y hablando de la Fórmula E, y por otro lado estaban los inspectores que dependen de Ferrari y cobrándole la impositiva y se fue la Fórmula E. También ahí estaba Ferrari hablando. Y después decía que no, que no había ocurrido eso y él estaba presente. Así que no, no. Dijémoslo por ahí. Eso fue viejo. Por suerte ahora volvió a la Fórmula E. No, sin duda le quitó plata a las intendencias. A unas más que a otras porque le pesa más las transferencias de caminería rural que a otras. Pero eso ya estaba acordado en presupuesto. Estaban las licitaciones armadas. Estaban los presupuestos departamentales hechos. Y el gobierno, para hacer una buena letra con los autoconvocados, dice, bueno, le sacamos a las intendencias. Sin consulta, eso no se hace. Eso no es correcto y creo que fue reconocido como incorrecto más allá que le dieron explicaciones cuando el Congreso Intendente fue y planteó de frente esto. Esto no se hace. En el final. En otra época, en otro gobierno, cuando pasó eso, en el gobierno de Valle, Valle después por vía presupuestal, le envió la plata a cada intendencia que le había quitado. Es decir, que yo creo que hay caminos de arreglar. Supongo que algún día, capaz que lo arreglan, pero veo que están bastante pelados. En el final, y políticamente hablando. Usted en una... Estaba hablando política. Bueno, pero era de gestión esto. Esto es de política de campaña. La gestión es política. No hay política si no hay gestión. Está bien. Política de palabra, la gente está repodrida de eso. Hace un mes, y poco atrás, usted en un reportaje de la búsqueda, hablando sobre el movimiento que se está generando entre los intendentes del interior, dijo que no le escapa el bulto a la palabra precandidato. ¿Tiene ganas de ser precandidato? No le escapa el bulto porque es un trabajo más. Cuando uno está en política, tienen que estar dispuestos a jugar donde los directores técnicos lo pongan. Yo juego en un cuadro, fútbol. Si me ponen de jaja, juego de jaja. Si me ponen entre alas, juego entre alas. Si voy a hacer el gol, voy al área. ¿No salir de la zona de confort, por ejemplo, pensar abandonar la intendencia de Maldonado cuando usted podría presentarse a la reelección? En zona de confort, en política no existe. No hay zona de confort. Acá estamos trabajando muy bien con un gran equipo y haciendo muchas cosas en Maldonado y Maldonado está cambiando y seguramente el equipo nuestro y nosotros vamos a poder seguir con el gobierno de Maldonado porque Maldonado lo precisa y estamos con notorios resultados en todas las áreas. ¿Y no será una tercera vía dentro del Partido Nacional? Bueno, nosotros lo que pasa es que entendemos que es muy importante cambiar de gobierno a nivel nacional y el grupo de los intendentes con otros, no son solo intendentes, ahora ya tenemos dirigentes nacionales que se están integrando y seguramente dentro de dos o tres meses tendremos acuerdos con varios más. Vamos a salir con un espacio de tercera vía como usted lo planteó para ayudar a la interna. Nosotros vamos a competir en la interna. Vamos a proponer. Hay que esperar que pase el Mundial. El Mundial es fundamental. Hoy Cavani se mandó un gol de tijera y todo el mundo quedó pendiente al gol de tijera de Cavani. El Mundial los uruguayos lo congelan como Semana Santa. Gracias por atendernos. Vamos cerrando entonces por acá con el intendente de Maldonado Enrique Antía. Les mando un saludo grande. Quiero agradecer mucho a los Machado de Canal 2 de San Carlos a uno, perdón, el Fernando, uno que está en la casa mirándonos y otro que está trabajando de verdad que es Fernandito Machado. Así que muchas gracias por la asistencia que nos han dado para este servicio desde el móvil. Así que los mando un saludo grande. Peñarón juega acá mañana. Tal vez se lleve un gol y queda feo. No está de Vargas. Si hubiera estado de Vargas le decía que se iba a llevar unos cuantos goles. En el arco de allá. Vamos cerrando con esta imagen del estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado.